El compositor Alberto Antonio Mercado Suárez, más conocido como Tico Mercado, fue víctima de un robo millonario en Valledupar luego que delincuentes ingresaron a su estudio y casi lo desocuparan la madrugada de este martes 7 de abril. Parlantes, audífonos, micrófonos, un bajo electrónico, computadores, entre otros elementos, fueron las cosas que se llevaron los ladrones del estudio de grabación del compositor ubicado en inmediaciones al Centro Recreacional La Pedregosa, noroccidente de Valledupar. El robo se estima en más de 90 millones de pesos. Según las versiones preliminares, los delincuentes ingresaron al local violentando la puerta principal. De la acción delictiva se percató el compositor cuando llegó en horas de la tarde y encontró todo en completo desorden. Con las cámaras de vigilancia del sector, la policía y la fiscalía adelantan la investigación para dar con el paradero de los responsables del millonario robo.